Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente al podcast de Ale Gortiz. Hoy vamos con un tema espectacular, que es un tema que desde hace mucho rato he querido trabajar con todos ustedes. Y sobre todo porque para mí, desde mi experiencia personal, es demasiado importante esa pregunta que a veces nos decimos jocosamente, ¿usted no sabe quién soy yo? Y creo que uno eventualmente tendría que pararse frente al espejo y decírsela en primera persona. Uno, usted no sabe quién soy yo. Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos y desde ahí cometemos una cantidad de errores, sobre todo en el trato con las demás personas. Hoy estamos con José Luis Pérez. José es un experto, voy a utilizar la palabra en todo este tema del eneagrama. Vamos a tener posteriormente todo un evento y un entrenamiento de eneagrama enfocado al tema de ventas, pero hoy los quiero invitar a que conozcan un poco más de cerca realmente qué es este concepto del eneagrama, a qué se refiere, cómo lo podemos utilizar en el día a día y qué ventaja le podemos sacar. Así que, José, bienvenido hermano. Muchas gracias Leo por la invitación, un saludo para todos. Fantástico lo que acabas de decir. Hay veces que difícilmente nos conocemos nosotros y hay algo bien particular. Yo creo que aquí ya nos metemos de una vez. De una sin anestesia. A nivel de consulta, en conferencias, en charlas, talleres, la gente tiene un común denominador y es que toda la gente quiere resultados. Vos haces una mentoría, una asesoría y la gente dice, no, yo quiero resolver esto. Yo quiero tener el resultado de esta situación. Desde el punto de vista económico, resultado económico, financiero, resultado a nivel de relaciones de pareja, resultado en la salud, resultado. La gente quiere resultado. Pero resulta que para encontrar ese resultado, y aquí vamos a verlo como escala, está el resultado que nosotros encontramos en la vida, a nivel económico, a nivel de pareja, a todo nivel, el resultado. Pero este resultado depende de las respuestas que nosotros damos a los diferentes estímulos. Es decir, tú tienes una crisis financiera. Depende de cómo respondas a esa crisis, es el resultado que vas a obtener. O me hundo más, o salgo fló. O sea, el resultado no es una variable independiente, sino que está ligada a la forma en la que yo reacciono en medio de... Exacto. Entonces, el resultado está ligado a cómo reacciono o cuáles son mis respuestas. Pero resulta que estas respuestas tienen unas programaciones inconscientes. Pero acá vamos a dividirlo, que está muy bueno eso, vamos a dividirlo por partes. Dale. Yo voy en el carro, ¿sí o no? Sí. Y pasa un man en otro carro y se me atraviesa y todo eso, y me grita y todo eso. Ahí hay un estímulo. Hay un estímulo. ¿Cuál podría ser la reacción? Una, yo enfrentarme con el man y decirle esto y lo otro y patatín. O simplemente otra reacción sería, pasa nada, no me voy a dejar conectar. Dependiendo de la reacción que tome, voy a tener un resultado. Exacto. O sigo tranquilo conmigo y no me dejo contaminar. Entonces, depende de tu respuesta, es el resultado. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal. Y resulta que esta respuesta también tiene un depende. Así como el resultado depende de la respuesta, la respuesta depende de programaciones inconscientes. ¿Qué es lo que tienes ahí adentro en el inconsciente que te hace reaccionar de esa manera? Entonces hay personas que bajo el mismo estímulo reaccionan diferente. Es decir, el mismo ejemplo. Vas en el carro, se atraviesa a alguien y esa misma escena de ir en el carro y atravesarse, mientras que algunos paran y se enfrentan y se bajan, insultan, manotean y terminan en discusión. Hay otros que simplemente dicen, siga, siga tranquilo. Hay otros que dicen, mira este cómo se atravesó. O pelean dentro del carro, porque dicen nada. O pelean dentro del carro. Cualquiera que sea la reacción ya estuvo programada previamente. Exacto. Y esa programación está en el inconsciente. Y esa programación que está en el inconsciente depende de esas heridas o ese trabajo que se hizo en la infancia. Es decir, muchas cosas que nosotros tenemos de infancia, no las recordamos, pero ahí están. Y eso determina nuestro patrón de comportamiento, por supuesto. Entonces determina la respuesta a los estímulos y finalmente determina los resultados. Y me ha quedado muy importante, José, que hiciste ese énfasis al principio en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. En el área financiera, en el área amorosa, en el área social, en el área educativa. En todas las áreas es lo mismo. Todas las áreas. Y es que ahí es donde viene la pregunta. Ve, yo quiero tener estos resultados, pero ¿por qué se me dificulta? Y ahí sí, como decís, papi, esto usted me conoce. Mírese frente al espejo y a ver, ¿yo quién soy? Falta el respeto a usted mismo desde la oportunidad de cuestionarse. Porque esta semana en una película, pues no me he podido acordar en cuál, o en un libro, apareció una frase que decía algo como esto. Decía como, ¿a qué edad el ego te dejó de estorbar? ¿Qué frase es otra, no? Total, total, total. Y sabiendo que yo aquí voy a encontrar algunos amigos, colegas, colegas, que también son coach, terapeutas, psicólogos, todo eso, que hablan mucho de abolir el ego. Venga, no, es que el ego y el miedo... Tienen una función. Tienen una función. Es decir, el miedo, como tal, nosotros estamos parados acá como especie, producto del miedo. Es decir, una serpiente pasa entre las sillas donde estamos sentados, y si no fuera por el miedo, nosotros nos quedamos común y corriente, nos muerde y nos morimos. Pero el miedo hizo que nosotros buscáramos mecanismos de huida o de enfrentar. Bajos niveles de estrés, y aquí hay gente que maneja el tema del estrés de muy buena manera. Bajos niveles de estrés tenemos algo en nuestra genética que nos lleva a reaccionar de una manera. El cortisol se activa bajo niveles de estrés, y eso te dice combate o huye. No tenemos otra. Nosotros somos los descendientes de los que huyeron. Exactamente. Nosotros somos los descendientes de los que huyeron por miedo, físico miedo. Huyeron, porque los que se enfrentaron, muchos no quedaron. Entonces hay gente que dice, no, tenemos que abolir el miedo. A veces el miedo nos ayuda a resolver. Igual que el ego. Igual que el ego. ¿Cuál es el tema del ego? El ego es eso que nos ayuda a exponer o a mostrar nuestra mejor versión. Ok. O así lo veo yo. Es una forma de usarlo. Es una forma de usarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya me vuelvo egocentrista, ahí es donde ya empezamos a rayar con un término que está siendo utilizado, que está muy de moda, que es el narcisismo. ¿Cuál es el rollo del narcisismo? Viene el narciso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y se ahogó mirando en el espejo. Ese hombre que era un semidios y estaba destinado a ser uno de los grandes semidioses de la tierra. Y le dijeron, solamente tienes, para que logres ser la grandeza, logras tener la grandeza que queremos para ti, solamente hay una cosa que te vamos a pedir. Y es que nunca mires tu reflejo. El hombre era hermosísimo. Y cuando mira su reflejo, porque se inclina a ver un río o un lago, se inclina y ve su reflejo y se ve tan hermoso que quiere capturar ese reflejo y se ahoga. Ese es el narciso, esa es la historia del narciso. Y pues hablamos del narcisista. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos volvemos egocentristas, cuando dejamos que el ego nos domine, ahí es cuando entramos en esa problemática. Y el ego es necesario, porque es que el ego te invita a hacer algo de tu mejor versión. Por eso me gustó tanto la frase, porque la puso la palabra estorbar. Estorbar. Porque es, podríamos decirlo de otra manera, cuando empezaste a gobernar tu ego y cuando entendiste que había momentos donde te estorbaba. Estorbar.